Bienvenidos al programa Arte y Cultura Cayetano, un programa creado especialmente para comentar todas las actividades que se vienen realizando dentro del Centro Cultural de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi nombre es Cecilio Gás Calderón, yo soy actualmente la directora del Centro Cultural y quiero comentarles que en este mes de julio nuestro centro cumple 35 años de creación. Fue en el año de 1989 que en una asamblea universitaria se decidió crear el Centro Cultural para complementar la formación holística de nuestros alumnos. A la vez nosotros venimos apoyando a todos los gestores culturales para democratizar la cultura y para que sea accesible para todos y para todas. Actualmente en este año hemos llevado a cabo 69 proyectos culturales entre encuentros, conversatorios, festivales de música, conciertos, presentaciones de libros, actividades también dedicadas especialmente a las familias, a niños, talleres artísticos, cuentacuentos, obras escénicas. Nuestras actividades cumplen el plan de recuperación de las artes en lo destinado academia, un plan que ha sido creado por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Unesco Perú. Además nuestras actividades también cumplen los alineamientos de las ODS en cuanto a valoración de la interculturalidad, el patrimonio, sostenibilidad, la defensa de los derechos humanos y también reducir las brechas de género. Para este primer programa vamos a hablar acerca del concierto lienzos del barroco y del criollismo. Un concierto que estuvo presidido por Álvaro Ávila en la flauta, Karen Núñez como soprano y Fabricio Espinosa en la guitarra. ¡Gracias! 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 El programa Lienzos del barroco y del criollismo surgió como la idea de poder presentar ante el público, tanto la música barroca y peruana, por el hecho que el flautista quien ha diseñado este programa, su repertorio principal es la música barroca y yo también estoy involucrada en este movimiento musical y siempre tuvimos mucho entusiasmo en poder presentar la música que nosotros hacemos ante un público y siendo que no es una música muy popular o que la gente tenga mucho conocimiento, entonces surgió la idea de poder presentarlo juntamente con el repertorio de música peruana y latinoamericana para poder acercar un poco más a este público, difundir el arte que nosotros realizamos y a la vez compartir más también de nuestra propia cultura. ¡Gracias! 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 mi voz, etcétera, y posteriormente fui perfilándome hacia la música antigua. En el año 2016, fines del 2016, tuve la oportunidad de formar parte del conjunto de música antigua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quienes pude viajar a diferentes países representando al Perú y llevando nuestra música virreinal y también música académica internacional, viajando a países como Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. En estos viajes tuve la oportunidad de conocer y estar en contacto con diversas agrupaciones y surgió en mí el deseo de poder profesionalizarme aún más en este arte del canto barroco y actualmente tengo la proyección de poder estudiar en Francia. Bueno, por todo ello es muy importante el apoyo a la cultura y de forma especial agradezco a la Universidad Peruana Cayetano Heredia de que justamente permita abrir estos espacios de difusión cultural a toda la comunidad y al mismo tiempo ayuda a jóvenes artistas a poder difundir el arte y también a proyectarse a mejores oportunidades. La Universidad Católica ¡Gracias! 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 de animación japonesa, tenemos también el concierto de piano e instrumentos prehispánicos y para concluir en este mes patrio está el concierto de guitarras con el guitarrista peruano Coco Vega. Muchas gracias y los invitamos para el siguiente programa.